En Ciudad Cerdán se desató la violencia. La violencia se desató en el municipio de Ciudad Cerdán. Cinco personas fueron ejecutadas en dos hechos distintos, causando temor entre la población. Alrededor de las cuatro horas, policías municipales fueron alertados de varios sujetos extraños en la Junta Auxiliar La Gloria. Al llegar, los uniformados encontraron sin vida a tres hombres y una mujer. Se sabe que el ataque fue directo contra las cuatro personas que quedaron sin vida en medio de la calle principal de la colonia Santana. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes. En otro punto de Ciudad Cerdán, pero en la colonia Las Palmas, un masculino fue asesinado a balazos al interior de un domicilio. Autoridades investigan si los dos hechos violentos estarían relacionados. Tras las ejecuciones en Ciudad Cerdán, se registra presencia policíaca de agentes de la Fiscalía de Puebla y elementos de la Policía Estatal. Hasta el momento se desconoce el móvil de las ejecuciones. Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta mencionó que las ejecuciones son producto de un enfrentamiento entre bandas criminales. Además, dijo que los hechos serán esclarecidos. ¡Gracias!